6 de la mañana de un día de feria. La familia de Angélica ha sido comerciante durante generaciones. Y para muchos de ellos, tener un puesto en la feria les ha permitido surgir de manera muy esforzada, pero independiente. Quienes trabajan de esta forma saben que el día a día determina sus ingresos. En la práctica, hoy la feria es un barómetro de los efectos que el virus tiene en muchos esforzados trabajadores, que en ocasiones son los más informales en cuanto a sus labores y por lo tanto también los más vulnerables frente a la pandemia. Está disminuyendo, yo creo que ya va bajando como en el 60%. No, yo creo que la feria ha estado mal. Y mala porque si digamos el día sábado hay gente que se iba a tablero pelado. Ahora es como que si llegase en la mañana y tuviese armado todo, pero igual. ¿Por qué estamos con cosas? Yo creo que hay mucha gente que está sin pega. Los acompañaremos en su día de trabajo. Tengo los guantes, la mascarilla, ya el sencillo, las monedas. En el nombre del señor que sea un día bendecido. Mira, mira los paraeros pelados, pelados los paraeros naos, desiertos. La misma feria de repente también a una cierta hora no anda nadie, tú hablas con las caseras, está todo malo. Con el paso de los días, además de la baja afluencia de público, estos feriantes han visto también otro síntoma de la crisis. Los coleros han aumentado exponencialmente. Son decenas de personas cesantes que se ubican al final de la feria, intentando vender ropa usada, juguetes o lo que puedan para llevar algo de dinero a sus casas. Sí, es una labor que, dependiendo del producto, los municipios consideran ilegal, pero las opciones se están acabando. Se ha agrandado mucho los ambulantes. Y uno entiende porque al final, al menos yo personalmente, pucha, todos tienen que comer. Ahora ni siquiera es pagar cuenta, ahora es comer. Mientras Angélica y su esposo se apresuran a armar su puesto en Peñalolén, Helen y sus hijas revisan esos productos que hace algunos días podían vender precisamente en la cola de la feria. Claro, que son cosas que nosotros, por ejemplo, ya no usamos, ropa de nosotras mismas o ropa que la gente nos regala. Pero esa venta, por diversas razones, ya no está ocurriendo. Uno va trayendo algo de sustento que nos da para el diario vivir. Pero como te digo, hoy en día la gente no va a las ferias a comprar pantalones, ni carteras, ni pelotas. Va la gente a comprar comida. La economía del hogar de Helen y su compañero descansaba en los ingresos que él lograba de manera independiente e informal en comunas donde hoy no puede ingresar por cuarentenas y en los pesos que con la venta de estos productos ella podía hacer como colera. Aunque fuesen 3 mil pesos, 4 mil pesos, yo tenía para llegar acá, llegar a la once, comprar el pancito, comprar algo para el pancito. Pero esa plata hoy día nos tapo. Nunca estuvo en su horizonte poder tranquilizarse con esas medidas anunciadas para la suspensión de contrato y cobro de seguro de cesantía. Esa no es su realidad. Y tampoco la de muchos de sus vecinos aquí en La Pintana. Según el Ministerio de Desarrollo Social, el 28% de los trabajadores en Chile viven en este nivel de informalidad. Sí, bien es cierto, el gobierno está tratando de tomar medidas con este grupo, con este otro grupo, pero no es todo. No es todo la ciudadanía, no es solo la parte pobre o la parte rica. Hay un intermedio que queda a la deriva. Hay un intermedio que no recibe bonos, que no recibe beneficios, que no tiene nada. Miles de familias cuyos ingresos dependen del día a día han trabajado por años de la misma forma, en medio de la informalidad laboral. Hoy escuchan a las autoridades advertir sobre la crisis que viene. Ellos ya la están sintiendo. Nosotros no tenemos ahorros. No tenemos una libreta de ahorros como para poder decir, ya no importa. Esta semana no voy a ir a trabajar, me voy a cuidar, me voy a proteger por mí, por mis hijos. No tenemos esa garantía. Volvemos a la feria en Peñanolén. La realidad de Angélica es un tanto mejor que la de Helen. Pero en su caso, como ella dice, ha tomado algunos riesgos. Tiene deudas asociadas a su negocio y, como ocurre con la mayoría de los pediantes, hacer esos pagos a tiempo es prioritario. Es lógico lo que ocurrirá cuando los ingresos bajen más. Doris lo vivió en carne propia. Sabe que está en el grupo de riesgo. Estuvo más de un mes en su casa, pero las deudas la obligaron a seguir trabajando. Claro, ella con sus enfermedades crónicas hubiera preferido mantenerse aislada. Pero eso hoy, más que una opción, se está convirtiendo en un privilegio. Tuve que salir. Soy jubilada, es verdad, pero tengo deuda. Gasto mucha plata en remedio. Me empezaron a descontar las cuentas y tuve que salir. Inspectores municipales se recorren esta feria advirtiendo sobre el uso obligatorio de mascarillas. Mucho costó acostumbrarse al principio, pero hoy la mayoría tomó conciencia. Por ordenanza municipal, la feria funciona solo hasta las 13 horas. A eso, los clientes todavía no se adaptan y suelen llegar masivamente cuando ya están cerrando. Doble frustración para los locatarios. No pueden vender y la aglomeración de público los pone todavía más en riesgo. Se ha complicado. A la gente le ha costado adaptarse. Por fin de semana, a la una y media, se supone que hasta la una trabajamos, pero a la una viene recién saliendo la gente. A veces están comprando la mitad del negocio y de la mitad se vende cuánto. Y si no es pérdida y si no vaya la plata. Y eso, en eso nos ha afectado mucho. Peñalolén y mirando otras experiencias de otras comunas que le han quitado días, que le han quitado incluso la fuente laboral como Huechuraba, acá por lo menos nos dejan trabajar hasta la una de la tarde. Esos cierres de ferias implican también que microcomerciantes como Jelen tengan todavía menos opciones para trabajar. Pucha, aquí la gente, como te comentaba, sobrevive como puede. Por ejemplo, aquí ya están poniendo sus cuestitos, que venden pastelitos, venden ensaladas, allá al frente venden empanaditas y cosas para poder ir subsistiendo. Están literalmente obligados a hacer algo, o se cuidan del virus o sencillamente no comen. Cuando le pedimos a la gente precaución, quédese en la casa, tengo que salir porque yo vivo el día a día. Y en ese sentido a nosotros nos preocupa asegurar también ese día a día. El municipio no tiene las espaldas suficientes económicas para asegurar a todos los vecinos de la comuna de La Pintana el día a día. Tanto Angélica como Jelen recogen de su trabajo en la feria buena parte del sustento que les permite en distinta medida pasar el día. Es el mismo lugar de trabajo, pero realidades muy distintas. Lo que refleja es la inequidad en muchos ámbitos, territorial, de ingreso, pero también la inequidad de nuestro país. Y lo que yo pienso en eso es que quien debe pagar esta crisis no tienen que ser los más pobres. Tenemos que aprovechar también de que esto sea un momento para disminuir esas brechas de inequidad que hoy día tenemos. Quienes tienen un puesto y pagan patente pueden optar a salvoconductos. Jelen y cientos de personas que trabajan informalmente carecen de esa posibilidad. La nueva normalidad en esta y miles de familias en situación similar es sinónimo de una incertidumbre que hasta ahora no habían vivido. Se acabaron la plata de algún trabajo, no podemos salir a la calle a producir dinero con ventas o con lo que sea. ¿Qué vamos a hacer? Va a empezar de nuevo el estallido otra vez porque van a empezar a saquear los supermercados. No digo que lo voy a hacer, pero si yo no tengo para alimentar a mi hija y veo que hay un supermercado lleno. ¿Cuál es la lógica que viene? Es básicamente durante tres meses a familias como la de los coleros, si tienen registro social de hogares, se les va a dar un aporte que se multiplica por el número integrante del hogar. Es decir, si en ese hogar viven cuatro personas, según el registro social de hogares va a recibir 260 mil pesos el primer mes, 221 el segundo mes y 193 el primer mes. Cada vez con más crudeza, esta enfermedad está demostrando que su efecto será mucho más amplio que solo la salud de las personas, afectando especialmente a trabajadores como estos feriantes que pertenecen a los sectores más vulnerables. ¡Gracias!